¡Suscríbete! ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha gente jugando, haciendo streamings Que están jugando a una versión incompleta Porque la versión final es la del día 10 Es cuando saldrá la actualización Y el día 12 para PC ¿Por qué digo esto? Porque incluso en España, en muchos centros comerciales Están ya vendiendo copias ¿Qué pasa? Que la gente está jugando pero a versiones incompletas Y en el streaming de hoy vamos a analizar Una versión incompleta de No Más Sky Entonces voy a analizar puntos Que seguramente se vayan a mantener así en la versión completa Pero puede que cosas de las que veamos aquí Dentro de una semana el juego no haya cambiado Hombre, no creo que vaya a cambiar completamente con la actualización Pero habrá cosas que sí que se mantendrán Entonces, para los cabrones o agraciados Que ya habéis conseguido una copia Habéis tenido mucha suerte Yo sí voy a esperar a la versión de PC Comentaros que creo que mañana o pasado Van a hacer un reset Y al día siguiente otro más O sea que todo lo que avances que hagáis Se van a borrar completamente Y bueno, antes de comenzar también quiero decir Que este vídeo va a tener Imágenes de juego real in-game No van a ser trailers ya como anteriores vídeos O sea que puede haber spoilers Yo no me hago cargo No me denunciéis No llaméis a la policía Ni a la Guardia Civil Yo no me hago cargo De posibles spoilers en el vídeo Va a haber Cientos aspectos del juego Si lo vais a tomar como spoiler Haced lo que queráis Yo por evitarme spoilers No me he dedicado a leer Por ejemplo Cuando he visto el vídeo Que hablaba con el alienígena No me he puesto a leer los textos Por si me sacaba algún spoiler O alguna cosa clave del juego Así que os recomiendo que no lo hagáis Pero eso, yo no me hago cargo Si os spoileáis cualquier cosa Y antes de que me digáis nada En los comentarios De que no os gusta el cuadrado más pequeño No lo pongo por gusto Sino porque están baneando muchas cuentas Por poner o hacer streaming De No Man's Sky En su versión Beta Vamos a llamarlo beta Bueno La versión Antes de la actualización Entonces Pongo este cuadradito Para que no me capen el vídeo Así que no os estén capullos De darle dislike Bueno Vamos a empezar ya A analizar el vídeo Ya como podéis ver en el título Aparece incluso un contacto Con alienígenas Con vida inteligente Y vais a ver Como interacciona el juego Con ellos Pero para empezar Vamos a analizar Ya Vemos Que hay un El tipo Está aquí farmeando meteoritos Y el detalle Que me ha llamado A mi atención Es que el planeta Que tiene al lado Ya lo tiene descubierto Y se llama Christian Por lo tanto Podemos confirmar Que podemos también Dar nombre a los planetas Cosa que será muy chulo Para trolear Si alguno Quiere desmentirme Lo que me lo comente Pero supongo que sí Que podemos nombrar los planetas Hasta ahora no se sabía esto Solo los animales En la siguiente captura Que os dejo Podéis ver Que pone Que el sistema de vida Está al 50% Que es esa barrita Que veis De color Blanco crema Esa es la vida Que tenemos en el momento Entonces Como estamos en un planeta Con una atmósfera venenosa Como podéis ver Que hay un símbolo verde Significa Que nuestra vida Va a ir bajando Poco a poco Y tenemos que ir mejorando El traje Entonces El jugador Mientras va jugando Veis Como acaba de conseguir Una actualización Y Ha desvelado palabras Para el lenguaje De esta galaxia Y ahora podemos ver Como va el tema De los binoculares Y aquí analiza Una especie de bestia Hipopótamo Y le aparece aquí Las características Del bicho Que se llama Cutrisetae Dakeko Edad Género Temperamento Dieta El peso Y la altura Del animal Vale Esto sea para todos Los bichos Y luego podemos ponerle El nombre que queramos Al animal Vale Aquí podéis ver Como está Farmeando Mineral De Plutonio ¿Y para qué sirve esto? Pues por lo visto Veis en el menú Ahora os voy a entrar Más en detalle Una vez que has pillado Plutonio Tendrás que volver a rellenar Claro Esto va a ser la gasolina Para el propulsor de tu nave Entonces veis Entonces veis al jugador Llega hasta la nave Se mete dentro Abre el menú Y Estos cacharritos Que veis arriba Que salen como azules Son objetos de la nave Que tendremos que rellenarlos En este caso Le ha metido Plutonio A un propulsor Para poder seguir volando Entonces Esto Gasolina No sé si afecta Al Al vuelo normal Me imagino que será Solo para los propulsores De hiperespacio Para poder volar Más rápido en el espacio Y Aquí podéis ver El Punto de Restauración Se acerca Y ahora se le ha guardado La partida ahí Y ahí sube su avance A la nube Vale ¿Qué más cosas Hemos visto en este vídeo? Pues por ejemplo Que al entrar En esta estación Se encuentra Este tipo de cápsula ¿Vale? Y le pone 20 de carbono Para desbloquear ¿Qué quiere decir esto? Que encontraremos Casas Que adentro tendrán Estos cofrecitos Y para abrirlos Pues tendremos que utilizar Pues lo que nos pida En este caso 20 de carbono El tío va hasta una planta Bueno Primero le pega la roca Ve que le da heridio Y ve que las plantas Dan carbono O sea Formas de vida de carbono Coge Todo lo que pueda Y se vuelve Para adentro Y ahí lo desbloquea Pero otro detalle Más Es que hay una Segunda cápsula Al fondo En la que Al interactuar Con ella Le aparece Que ha subido Reputación Bueno Tu postura Con los Beacon Se ha incrementado Ha subido Reputación Por lo tanto Esto será parte Del Del sistema Del juego De subir Reputación Otra parte Que me ha gustado A mi Es cuando el tío Se acerca A una especie De nave gigantesca Le empieza a disparar Y podéis ver Que empiezan Unos rayos rojos A alcanzarle Y lo revientan vivo Y nada El tío se da por vencido Y se acaba alargando Porque vamos No sé Que habrá que hacer Para destruir Los cacharros Pero Espero que puedas Ir con colegas A reventarlo O buscar aliados En las facciones Que encuentres Porque puede estar Muy chulo Una batalla espacial Tan grande Bien Otra parte Que esto Ya no me ha gustado Tanto es Cuando estaba El tío farmeando Le ataca A un bicho Y el bicho La ia Es tan tonta Que se ha quedado Pegándose contra una pared Así que esperemos Que esto lo arreglen Con la actualización ¿Qué más? Podemos ver aquí Un hiper salto Que pega al tío Y llega A una estación espacial Que yo pensaba Que todas las estaciones Espaciales Iban a ser Tipo al Tipo al Atlas Pero Encontramos esta Que debe ser De Electronic Arts Y se mete dentro Y ahora vais a ver Lo que hay Que es el primer Contacto alienígena Que yo he podido ver En un vídeo Y claro Es una de las especies Que podremos encontrar En Oman's Sky Es un poco fea Os lo voy adelantando Así que Preparándose Bien Primero se coge Esta especie De montón De carne Y aquí Tenemos El primer Alienígena Con el que ha hecho Contacto este tipo Podéis ver que es Una especie De No sé Gamba Caballito de bar Con patas Entonces Se pone a hablar Con el tipo Y le cuenta Una especie De historia Yo no me la he leído Para no spoilearme Pero más así Por encima Le dice Que estaba viendo Una imagen Y que Que opina De esa imagen Y tú Le dices Pues me parece Una Me gusta la foto O algo así Le ha dicho No me No lo he querido mirar Mucho Pues me ha quedado Aparte la historia Y entonces Al decirle Que le ha gustado La foto El bicho Se la ha tomado bien Y le ha dado Una recompensa Y ahora El ojo bot este Que estáis viendo De Del Fallout Deben ser Las tiendas Del juego Porque han salido Varias Que son así Entonces Cuando habláis Con un bicho De estos Os da la opción De vender O comprarle cosas Ya podéis ver Como es el formato De la tienda Que sale Pues nada Lo que tienes tú O lo que quieres comprar Cuanto cuesta El platino El platino Carbono Etcétera Va a ser Uno de los NPCs Que más vamos a acudir En el juego Otra cosa Que me ha gustado Pues que en la propia Estación espacial Había una nave Espacial rosa Parcada Ha aparecido Otra vez Nuestro amigo El bicho gamba Y dice El bicho gamba Está de acuerdo Con que mire la nave Y entonces Te la ofrece Para vendértela Entonces Hacer una oferta A la nave Y nos aparece La nave espacial Lo que tiene Nos da la opción De compararla Y entonces Podemos ver aquí Que nos pide 295.200 unidades Para comprar Su nave espacial Que el chico Por lo visto Al final Acaba declinando La oferta Pero joder Es gracioso Encontrarte un alienígena Que te quiera vender Cualquier cosa Y aparte De ese alienígena También apareció Este otro En otra estación Que por lo que veis No se parecen en nada Este tiene otra cara También es feo De cojones Y este nos daba La opción Aparte de comprar Su nave También como vendedor También podíamos venderle Y comprarle artículos Son bastante feos Los aliens Así que no sé Lo que nos acabaremos Encontrando Y nada tíos Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si no No se están cabrones De darle a dislike Y lo dicho Han dicho Los creadores Que esto es Una versión Incompleta Que hasta que no Este la versión La última actualización Puesta No No podemos Ver aún Como va a ser El juego Pero bueno Ya tenemos estos detallitos Tenemos como van a ser Las tiendas Tenemos como van a ser Los contactos Con otros alienígenas Tenemos Por ejemplo Hemos visto como Escanear un animal Hemos visto algún bug Como el del animal Que se chocaba Contra una estructura Hemos visto como Puedes comprar la nave Hemos visto como No puedes hacer nada Contra una estación Espacial gigante Y bueno Esas cosillas Que son Pequeños Spoilercillos Bueno Son cosas De la que podemos ver Entonces Os lanzo esta pregunta ¿Pensáis que La versión definitiva Será muy diferente A lo que estamos viendo Por ahora En algunos streamings? ¿Pensáis que Lo están diciendo Porque a algunas personas No les está gustando La versión que están jugando? Dejadme en los comentarios Lo que pensáis de esto Pues eso A ver como está el juego Y la verdad que Con ganitas ya Queda muy poco Bueno Para PC Me queda más Unos 6-5 días Y Esperemos vernos pronto Otra vez en otro vídeo De No Man's Sky Un saludo chicos Y hasta la próxima Y Si no lo habéis hecho ya Os invito a suscribiros Para No Man's Sky Y más movidas Que iré subiendo poco a poco Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.